Nosotras no mencionamos nombres y se lo adjudican, entonces, de verdad, yo no me voy a poner de tú a tú y no me gusta hablar de niveles, de cosas, lo que no... Que no habla de niveles, pero en el video de ayer, tú hablaste de nivel, se contradice No, porque cuando tú dijiste que la niña tiene más cuartos que ella Que inmoral es la vulgaridad Que la niña tiene cuartos en el banco ¿Quién tiene? Amelia y ella no Amelia en Mercedes, ella no ¿Cómo? ¿Cómo es la vaina? Amelia en Mercedes, ella no Desde que tú estás allí, tú no puedes decir que tú no vas a hablar de... Que tú no te vas a meter en farándula cuando ya tú perteneces a la farándula Porque tú estás ahí y tú estás... Y las primeras que te acaban son las que trabajan contigo en esa empresa Y tú, ¿qué piano? Mátate si te vas a matar Coño, qué vaina Coño, no era eso Yo estoy un chín de acuerdo con él, es innombrable No, verdad Aquí voy No hable tanto que tú te ibas a expresar Déjame escuchar esto, escuchar esto, escuchar esto Y va para el corazón, que se te pare ya Por eso es que hay que ser coherente Y lamentablemente Fausto Mata no lo ha sido Y cuando tú no eres coherente, te ganas eso Esa mujer está convertida ya Sí, sí, sí No es que esa mujer entró ahí en paz Yo estoy en tranquilidad, no estoy en play No estoy en chiste No estoy en nada Pero tú me jondeaste una que yo no tengo Ok La noticia de hoy de la farándula, quisimos dejarla de último y es obvio Porque tiene que ver con las declaraciones de Honey Estrella Con relación a que ella dijo que se va a retirar de la farándula En el momento en que Alidaví esté haciendo su contenido Porque las mujeres cogen todo para ella Pero todo vino a raíz de este primer comentario que ella hizo Y Amelia le respondió esto La única manera de algunas animadoras equipararse un poco con Caroline Era si le... ¿Era si qué? Pasaba algo así Pasé leña del árbol caído Porque no le llegan ni en la trayectoria, ni en el talento Ni en el manejo tampoco Tienen que estar felices porque es esperándote en la curvita En la curvita y si no... En la bajita Y si no tiene la curvita, te la fabrican Ay A raíz de eso, Amelia le respondió ¿Usted recuerda? Lo pusimos en el video ayer, ¿verdad? Amelia dijo Y Honey, yo soy tú Yo soy tú No hablo duro Porque... ¿Tú por qué no te has metido? Pero si te metes... Te sacamos lo tuyo Te sacamos Te sacamos tu cabello y te tiró algo Ajá, ajá, ajá Porque la acusaban con algo con el león ¿Con qué león? El león Reina No sé ¿A quién? A Honey Ella son ojo con el león ¿Cómo va a ser? El león verde ¿Y ese hombre levanta? ¿Seguro más que a Donnie? No, 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 no Me dijeron que esta flor No, no, no Honey Dijo Estar en esta vorágine A mí no me gusta nada de eso Por eso hoy digo que Última vez Que participo en el segmento de Ali David ¿Oyeron eso? Que última vez que participa en la farándula del programa ¿Por qué participo? Porque digo, bueno, tal vez si los chismes se dan con humor A la gente no le caen tan mal Uno puede relajar Pero el problema es que él habla Y a la que le cae todo es a las mujeres Sigo Nosotras no mencionamos nombres y se lo adjudican Entonces, de verdad Yo no me voy a poner de tú a tú Y no me gusta hablar de que de niveles, de cosas, lo que no Que no habla de niveles Oye, oye, eso, Pastor Pero en el video de ayer Tú hablaste de nivel Se contradice No, porque cuando tú dijiste Que la niña tiene más cuarto que ella Que inmoral es la vulgaridad Que la niña tiene cuarto en el banco ¿Quién tiene? Amelia y ella no ¿Tiene cuarto? Amelia en el Mercedes y ella no ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo era? Amelia en el Mercedes y ella no Y Amelia tiene millones en el banco y ella no ¿Coño? Porque ella dice, no voy a hablar de niveles Porque me le dice Tú sabes que la cuenta tuya está en cero Y la mitad Está en cero Ay Pues ella dice, los niveles no Eso no, no metan eso Ay Dios mío Barón, barón Sigo, sigo, sigo Dale La detesto Oye, oye, oye La detesto Ay Espérate No, no, es la vulgaridad Lo repito Ah, bueno Lo repito No, no, no Lo repito, lo repito Usted la reprende de una vez ahí Lo que no me gusta es la vulgaridad La detesto Entonces yo no voy a participar más ¿Sabes qué? Por ejemplo Ok Eh, yo quiero pegar esto Con Quiero pegar esto Con esto A ver si Si No puede Lo que él le dice a Fausto mata Atención aquí No puede descontrolar eso, Michael Y tuvo que piano Mátate Si te va a matar Coño, qué vaina Coño, no era eso No era eso Yo estoy un chín de acuerdo Con el innombrable No, verdad Aquí voy No hable tanto Que tú te vas a decir Sí Déjame escuchar esto Escucha esto Escucha esto Muerte Te va a morir Ya te están quitando Bueno, usted no se puede estar riendo de eso Porque están mandando a la gente que se muere Y usted es de Dios Usted es de vida Que da Coño, la influencia del malo Lo que dijo Michael hoy Y al final Tú tienes que venir aquí Ya cumplió Aquí voy Aquí voy con esta parte Horario A este edificio Fausto mata Loco viejo Te bebe el café de nosotros Respire el aire acondicionado de nosotros Te bebe el agua de nosotros Aguántalo No, pero cuando te ha pasado Haces el inodoro de nosotros Sí Ya, pues Ya, pues Faltó esa Tienes que sentarte en la silla que compró Santiago Matías Y tienes que hacer horario Después haces Sankypank Unis Sankypank Ok Y déjame pegar esto Con Con Ok, Nurio Investigación Pero no No puede ser A Johnny no le gusta la vulgaridad Ya me ve Lo veo ese Con Con este La respuesta de Fausto Que bastante bueno es Viene de las manos de Alofoque Bueno, que en estos mismos momentos Tome la decisión de sacarme Porque yo no quiero recibir dinero De Alofoque Eh, sigo Sigo No quiero recibir ningún té Nada que tenga que ver con Alofoque Ni nada de eso Yo iba al edificio rojo Como tú puedes ir a un edificio Que si alguien vive alquilado Sigo Paga su estudio Y yo trabajo para él Yo no trabajo para Alofoque Si él dice que yo le bebo su café Bueno, ahí está bebiendo café todo el mundo Porque el edificio Yo no de café El edificio está Breve Por eso es que hay que ser coherente Y lamentablemente Fausto Mata No lo ha sido Y cuando tú no eres coherente Te ganas eso Y lamentablemente Tienes razón el innombrable Cuando le dicen que usted se bebe su café Se asciende en su silla Le consume su aire Su agua Y hasta su baño usa Tienes razón Por eso es que hay que ser coherente en la vida Usted no puede Decir una cosa Y actuar de otra manera Porque eso no es coherencia Y desde un principio Tú has sido un detractor De todo lo que promueve el innombrable Yo también Pero se te cae la coherencia Porque ahora él tiene la razón Honey Desde que tú entraste allí Tú sabías Que te ibas a enlodar Porque estás nadando en el fango Cuando usted va a un concierto En el estadio olímpico Usted va con el riesgo De que si llueve Usted se moje Y el que no se quiere mojar Anda con sombrilla ¿Qué te quiero decir con esto? Que tú sabías Y que por más que tú quieras Mantenerte al margen De lo que significa Ese grupo Esa plataforma Esa estructura Por más que tú quieras No lo has podido lograr Porque mucho tiempo duraste Sin embarrarte Desde que hiciste un trabajo maravilloso En Premio Soberano No pasaron 48 horas Para que tú hablaras de los 40 millones Te empezaron a entrar Porque produciste Un titular propio De lo que ese grupo promueve Desde que tú estás allí Tú no puedes decir Que tú no vas a hablar De que tú no te vas a meter en farándula Cuando ya tú perteneces a la farándula Porque tú estás ahí Y tú estás Y las primeras que te acaban Son las que trabajan contigo En esa empresa Porque Que tú estés en una cabina Y ellos estén en otra No significa que no pertenezcan A la misma empresa Al mismo grupo Lo son Tú estás tan embarrada Como están las otras Ahí Lamentablemente Entonces Yo pensé Que tú no ibas a durar un año Y sí tengo entendido Que tú has puesto la renuncia Y no te la han aceptado Pero yo De verdad De verdad Y así como yo Hay muchos Que estamos decepcionados De ti Decepcionados De ti Porque no era eso Lo que nosotros queríamos ver De una muchacha Que viene Con tanta lucha Posicionándose Y logrando hacer un hombre Sin ruido y sin bulla Y de repente caer ahí ¿Y qué pasó? Estás en el fuego Y te quemaste Simple Adelante Bueno Si está en el fuego Que el señor la saque Que el señor la saque